Bueno, primero, primero, pues ya estoy confirmando que sí, están escuchando y que también están viendo la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Primero, pues, agradecerles por la paciencia, agradecerles por la espera el día de hoy. Como pues las personas que han ingresado se dieron cuenta, fue necesario enviar otro link para que pudieran acceder a la sesión de hoy. Entonces, pues, agradecerles por su paciencia. Entonces, cerramos el ciclo de entrenamiento el día de hoy con esta última sesión denominada atención de dudas. Entonces, debido, pues, a las diferentes dudas que se generaban en las diversas sesiones, nos vimos en la necesidad de dejar ese espacio únicamente para resolver la mayor cantidad de dudas que hayan surgido durante los últimos días en todo el proceso que han tenido ustedes para el cargue de información. Entonces, les pido, por favor, la pregunta, pues, muy concisa, tratar de enviarla en un solo párrafo, ya que en la consolidación de algunos chats, pues, alguna persona envía una parte arriba y la otra abajo. Entonces, es como bueno que la estructuremos muy bien antes de enviarla. Entonces, daremos inicio. Entonces, en este momento, a través del chat, por favor, fijémonos que en la opción de enviar a, tengamos la opción de todos los asistentes para que se pueda visualizar las preguntas que están realizando. Alejandro me dice que no escucha. Bueno, ya estoy recibiendo ahí las preguntas. Bueno, iniciamos con Diego, Felito y Rhea. Buenos días, un favor. Lo que pasa es que no puedo cargar los logos ni la imagen de la portada. Diego, es muy importante tener en cuenta las dimensiones que nos indica la portada. Tengamos muy presente este tamaño y algo muy importante, la resolución debe ser de 72 DPI para que pueda cargar la imagen. Diego, me confirman acá. Tú, por favor, me puedes indicar de qué institución es y la longitud de la imagen que están cargando. Del nombre, perdón, del nombre de la entidad. David Berrío. ¿Qué privilegio tienen los usuarios que se pueden crear en el sitio? David, se pueden crear usuarios administradores que tendrían el privilegio de administrar todos los ítems del sitio web. Entonces, en algún momento les indicaba si, por ejemplo, para lo de las PQRS, hay varias personas encargadas. La entidad es la que se encarga de organizarse y entregar esos usuarios administradores. De igual manera, hay usuarios ciudadanos que la única opción que tienen es participar, comentar y compartir las publicaciones. Si deseo hacer, si deseo compartir o comentar una publicación y no estoy registrada como usuario ciudadano, no lo voy a hacer. Sí voy a poder evidenciar las publicaciones del sitio, pero no voy a poder realizar estas acciones. Las PQRS, otra pregunta. Las PQRS, ¿se responden desde el área de atención al ciudadano? ¿Qué rol se le da al usuario encargado, también administrador? Bueno, pues, te lo indiqué con el ejemplo anterior. Se pueden gestionar, si es con el formato que se maneja y el formulario de Mi Colombia Digital, se puede realizar la gestión de las PQRS desde el sitio web de Mi Colombia Digital. O a través de este también nos da la opción de asignar la tarea al correo electrónico del funcionario idóneo para gestionar la solicitud que se haya realizado. O, como lo indiqué, pueden crear un usuario administrador para la persona que va a encargarse de lleno, pues, a la gestión de estas solicitudes. ¿Qué sería un usuario administrador, sí, señor? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? ¿Puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites? pongo en silencio, estoy acá con un grupo de trabajo quienes me están aportando pues comentarios para la resolución de las preguntas, entonces no es porque se haya dañado la emisión. Vuelvo nuevamente, puedo eliminar una carga masiva de contratos o de trámites. No se puede eliminar, ya tendrían que realizar una inactivación de esta publicación que les quedó quizá errada o lo subieron por error. Entonces dentro de la publicación o dentro de cada casilla o cada recuadro donde quedó el trámite o el contrato, a través del lápiz le indican inactivos para que no quede visual esta información en el portal. ¿Cómo es el backup del sitio web antiguo? El backup es una copia de la base de datos en formato SQL y una base y una carpeta, perdón, con los archivos adjuntos que se hayan cargado al sitio web. Enrique Negret, ¿hasta cuándo tenemos plazo para solicitar la visitación de la página Mi Colombia Digital? Enrique, son 30 días, calendario, una vez que les haya entregado las credenciales a la entidad. Lo que sí estamos realizando por el momento es que las entidades nos envíen el correo, porque algunas han terminado antes, entonces sí se está dando la opción de que nos envíen el correo, pero son únicamente 30 días. Calendario. Rosalba Rodríguez, quisiera saber cómo mejorar la visita, la vista de las imágenes en el portal. Rosalba, hay que tener en cuenta los lidiamientos que nos da el portal. Disculpe, Rosalba. Si tenemos en cuenta las indicaciones en cuanto a tamaño que nos da el portal, quizá no vayamos a tener estos inconvenientes. Un truco también es tomar la fotografía en este caso de las dimensiones para que cuando quizás se cambie una imagen que ya tenemos en otra dimensión, no nos vaya a generar el inconveniente que indica si está presentando. Y tener muy presente la resolución de 72 dpi, que también es importante para el cargue de imágenes en el portal. Emerson Tapias, me gustaría saber si las entidades vamos a tener control en los comentarios que hacen los usuarios en el sitio web. Emerson efectivamente a través del portal, voy a ingresar en este momento un usuario administrador. A través de la opción administrador. Ahora, si iniciamos menú administrador, nosotros vamos a tener una opción que es el log de actividades, donde vamos a ver cuáles son las acciones que están realizando las diferentes administradores o usuarios en el portal. Adicionalmente, podemos también, a través de los contenidos que reportan los ciudadanos, nosotros mismos como entidad, quizá reportar contenidos o eliminar contenidos a través de este log de actividades, donde identifiquemos que una publicación no contiene información para estar publicada aquí. También recordemos el filtro de palabras. Tenemos un filtro de palabras inadecuadas que también quizá nos sirven para limitar un poco el lenguaje que utilicen los usuarios ciudadanos, sobre todo al momento de utilizar el portal. Lenin, teniendo en cuenta que actualmente los nombres de las entidades dejaron solo 30 caracteres y por consecuente nuestro nombre de entidad comprende más de 30, ¿qué debemos hacer para que amplíen el número de caracteres? Lenin, nos encontramos precisamente revisando esta situación que se presenta. Por el momento, debemos tener en cuenta limitarnos para estos 30 caracteres, ya que esto nos está afectando el cargue también del panel. Entonces, en este momento tenemos ya una solicitud en curso. Estamos esperando a que nos den respuesta al respecto. Y una vez tengamos esta, les estaremos informando oportunamente a las entidades de la resolución a este inconveniente que tenemos actualmente. Edwin Orlando Correa, los correos institucionales, los DamingTIC. En cuanto a los correos, el hecho de que estemos haciendo la evolución en mi Colombia digital no ha cambiado las características que se ha venido manejando con los correos. En cuanto a la entrega de licencias nuevas, a los correos que pertenecen a la entidad, estas políticas no van a variar, continúan siendo las mismas. Y si efectivamente los correos para quizá las entidades que no cuentan con esto, los entrega Mintic y deben realizar el respectivo proceso a través del correo soporte ccc arroba mintic.gob.co. Pero quizá hemos presentado una entidad que no cuenta con correos, que pues es un caso como muy específico porque ya en su mayoría todas las entidades cuentan con los correos que les proporciona el ministerio. Diego, Diego, Felipe, Urrea, tú tenías el inconveniente para el cargue. También ten en cuenta los caracteres que deben ser 30. Creo que este inconveniente también no te deja cargar. Entonces, por favor, ten en cuenta que si el nombre de tu entidad tiene más de 30 caracteres, quizá por eso también se está presentando un problema. Entonces, cambiarlo a los 30 e intentar nuevamente el cargue. Vladimir Manjarrez, buenos días. La sesión expira muy rápido. ¿Se podría ampliar el rango de minutos? La sesión de administrador. ¿Qué es el administrador? Vladimir, la sesión expira. Ahora, si no estamos navegando en el portal, digamos que es el tiempo que se estimó para que se expirara. Sin embargo, ya tenemos una solicitud para ampliar el rango. Entonces, debemos igualmente esperar a que dé solución a esto. Pero por el momento, si ya no he movido el portal en cinco minutos, se va a cerrar la sesión de forma automática. Diego Cuevas, a mí me sucede lo mismo con las imágenes y los logos de portada de la Alcaldía de Atena. Por favor, revisa. Miramos que Alcaldía de Atena tiene 45 caracteres, como se encuentra actualmente en el sitio. Entonces, es necesario que reduzcas el nombre para que te pueda cargar la información. Gracias. Luis Javier Tobar, el portal tiene espacio para publicar y administrar cuentas. Luis, si te refieres quizá a los usuarios que se manejan de autor y editor, el portal ya no funciona de esta forma, que pueden generar usuarios o roles administradores que van a tener los mismos derechos que quizá ustedes como primeros encargados del portal los tienen en este momento. Entonces, esa va a ser la única gestión. Es lo único. Quizá también bloquear alguna cuenta de algún usuario público, de algún usuario ciudadano que esté generando comentarios no deseados o palabras inadecuadas en el portal. Quizá sí podemos realizar esto, pero no va más allá de esto. Germán Sánchez, he solicitado en dos ocasiones la copia del respaldo de soportes SCC y no han enviado. ¿Qué debo hacer? Germán, tenemos un número bastante alto de estas solicitudes. Debemos tener en cuenta que son alrededor de 900 sitios que se encuentran con nosotros, los cuales están pidiendo en este momento este soporte, esta copia de respaldo. Entonces, debemos, quizá, les pido en este momento un poco de paciencia, de manera que se vayan evacuando las solicitudes en el orden en que fueron ingresando a nuestro centro de soporte al ciudadano. Entonces, es esperar quizá un poco más para este soporte de respaldo, la copia de respaldo. Rosalba Rodríguez, ya activaron la nueva página, pero no he recibido el backup de la página anterior. Alcaldía de Topaga, Boyacá. Rosalba, no hay inconveniente en que ya hayas activado la nueva página. En lo que acabé de contestar, esperemos a que resuelvan todas estas solicitudes de copia de respaldo, de acuerdo al orden en que fueran llegando a nuestro centro de contacto. Edwin Orlando Correa, los correos institucionales los da mi tip, ya lo contesté arriba. Yoniali Sánchez, buen día, habló, ay, perdón, habló de la alcaldía de Cumbitá, Granariño. Mi inquietud es sobre las claves para hacer el cargue, pero no nos ha llegado ninguna clave, ni correo, ni nada. Aclaro que desde acá ya hicimos la inscripción publicada en estrategia gobierno en línea. Permítame un momento, voy a revisar si ya se enviaron las claves para indicarte en este momento si es revisar algún correo o qué sucedió con este sitio. Yoniali, por favor, revisar el correo sistemas arroba compitar accionmedionariño.gob.co. El sitio ya se encuentra activo y las credenciales fueron enviadas a este correo. Si por cuestiones de logística de la entidad no tienen la clave de este correo o quizá cambiaron de la persona que administraba el sitio web y no puede ingresar al correo, por favor remitir un correo a soportescc.gob.co donde indique el inconveniente presentado con las claves y el nombre del administrador del sitio web, un correo nuevo de contacto y un número celular. De esta forma poder reiniciar las claves y ustedes puedan tener el acceso a la edición del sitio. Germán Sánchez. ¿Contratación desde qué fecha se debe cargar? Germán, lo que nosotros sugerimos es realizar el cargue de contratos que se encuentran actuales, de la vigencia actual. Germán, entonces los contratos que se encuentren vigentes actualmente en la entidad. De igual forma debemos tener en cuenta que el sitio oficial para la publicación de contratos es el SECOP. Allí estos contratos quedan guardados por 10 años. Entonces para el sitio web los contratos que se encuentran vigentes únicamente. Luis Javier Doar, ¿el portal tiene espacio para publicar y administrar encuestas? Claro que sí, Luis Javier. Vamos a mirar en este momento a través del usuario administrador. Ahí observamos que estoy inactiva más de 5 minutos y efectivamente me cerró la fusión. Entonces ingresamos como administradores al sitio web de la entidad. Y tenemos un ítem exclusivo para realizar encuestas. Lo tenemos acá en participa, encuestas. Ingresamos y generamos un nuevo contenido. Recordemos la capacitación de estructura de contenidos que se encuentra en mi Colombia Digital para realizar la publicación de nuevos contenidos en el sitio web. Gracias. 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 Camilón Naranjo. Soy del municipio de Altamira. He participado de varios eventos en línea, pero aún no me han llegado usuario y contraseña para el acceso a un nuevo portal. Permítanme un momento a ver si podemos consultar en este momento, Camilón. Efectivamente, las claves de acceso fueron enviadas al correo webmaster.com. Arroba, Altamira, guión medio huila.com.co. Entonces, de igual forma, tener en cuenta que si no tienen acceso al correo, ya se remiten a soporte SSC. Un correo indicando la situación con el nombre del administrador, correo y número de teléfono de contacto. Ernesto Pineda, porque en la sección de recepción de solicitudes, cuando se le da a delegar respuesta, no llega al correo la PQR a la persona que se le asignó. Permíteme, Ernesto, ya validamos esta información. Gracias. 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 Ernesto. Gracias por la información. Esto es una incidencia que no la habíamos evidenciado, por lo que vamos a realizar el reporte para iniciar la gestión y poder dar solución al inconveniente presentado. Entonces, una vez solucionado, les estaremos informando a todas las entidades. Nada, Fer, ¿hay manera de salvaguardar la información cargada de la página anterior con el fin que no se pierdan? Sí, por favor, solicitar a soportescc.gov.co una copia de respaldo de la información del sitio web anterior. Sandra Tabar, mi inquietud es acerca del chat. No hay manera de activar chat interactivos. Sandra, mi Colombia Digital no cuenta con esta opción. Quizá la tengamos en cuenta para evoluciones futuras, pero por el momento no cuenta con esta opción. Jairo Alonso Marmolejo, durante la edición de una sesión, se trabaja en ella durante varios minutos y cuando se da a guardar, se sale de la sesión y eso es maluco ya que se pierde todo el trabajo hecho. Entonces, como les indicaba, estamos tratando de ampliar el tiempo para que no se cierre la sesión de manera automática. Estamos intentando ampliar este rango, entonces ya debemos esperar a que nos den solución porque este incidente ya lo tenemos reportado. Reportado. Gracias. 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 Paola Rojas. Paola Rojas me hace una pregunta relacionada con los usuarios que ya la habían respondido anteriormente. Entonces, el usuario administrador va a tener acceso a la edición de todos los ítems del portal. Entonces, como les he indicado siempre, ya es como la organización que tenga la entidad con cada una de las dependencias para asumir sus tareas en el ítem que les corresponde, en el ítem pertinente. Gracias. Naper Enrique, hace más de 30 días calendario que me enviaron el usuario, pero aún no he solicitado la activación. ¿Qué pasa en este caso? Naper, realmente se contempló que 30 días era el tiempo requerido para la actualización del sitio. Naper, estamos validando directamente, pues de forma interna, cómo proceder. Sin embargo, pues remítenos un correo porque no habíamos contemplado, digamos, que un tiempo mayor a 30 días. Inclusive, pues hay entidades, como les indiqué inicialmente, que han activado su sitio web antes de este tiempo. Entonces, remítenos un correo para estudiar de forma interna qué hacer en este caso. Edison Manrique, se pueden tener varias imágenes para el encabezado y que cambien automáticamente como en la página anterior. Edison no es posible, el portal no acepta códigos HTML ni ningún otro código. Lo único que pueden cargar es una imagen, quizá en mosaico. Entonces, no sería posible realizar lo que estás sugiriendo. Verónica Cardona, ¿es posible montar galerías de fotos o álbumes? Verónica, es posible, el ítem como tal o la sección no se encuentra creada. Recordemos que el portal nos da la opción de crear ítems adicionales. Entonces, a través del menú, en cada una de las secciones, puedo agregar, y estoy mostrando en pantalla en este momento, un nuevo ítem que lo puedo llamar o lo puedo llamar álbumes fotográficos de la entidad o sencillamente álbumes, y ahí creo nuevos contenidos como lo hago en cualquier otro ítem con el álbum que necesito, con el evento o actividad que se realizó y las fotografías correspondientes. Lerson Torre Negra, ¿desde qué momento puedo iniciar la obra? En la nueva página. Nelson, una vez que hayan entregado las credenciales, deben iniciar con el cargo de información. Recordemos que tenemos un plazo de 30 días calendario para realizar este cargo. Germán Sánchez, ¿cómo están enlazadas las redes sociales a la página web? En el portal de Mi Colombia Digital tenemos los tutoriales de cómo realizar este enlace. Ya les voy a mostrar. Entonces, en Mi Colombia Digital, tenemos la sesión integración con redes que las estoy mostrando en este momento en pantalla. Aquí pueden evidenciar todo el proceso de integración con redes sociales para que iniciemos sesión con nuestro Facebook, Twitter y Google Maps. Y también pueden mostrar las redes sociales de la entidad. También se explica en este video cómo realizar este proceso. Marta Medina, para publicar los documentos del Consejo Municipal y Personería dentro de la misma página de la Alcaldía, ¿cómo genera un nuevo ítem? Lo acabamos de evidenciar. A través de las diferentes secciones tenemos la opción de nuevo ítem de acuerdo a las necesidades que presente la entidad para crear información adicional. Bueno, Diego me dice que sigue con inconvenientes para la publicación del encabezado. Permítanme un momento, voy a validar lo que está sucediendo porque Teresa Bonilla me indica lo mismo. Bueno, Diego, ya nuestro ingeniero está revisando. Te cuento en un momento a ver qué podría ser lo que está sucediendo. Luz Piedad Chavarría, ¿podría cambiarse alcaldía en los canales? Debido a que no solo alcaldías utilizamos los portales, estamos gobernaciones, consejos. Bueno, Luz Piedad, es que nosotros en la mayoría de sesiones, aunque yo utilicé también la de gobernación en alguna de las sesiones, hemos utilizado la plantilla de alcaldía, pero cuando se crean los sitios, si es para gobernación, va a aparecer como tal gobernación, u otra entidad o consejo, tal como lo estás mencionando. Quizás es porque en la mayoría de sesiones hemos utilizado esta plantilla como ejemplo, pero no quiere decir que vengan así. Diego de Atena, ya nuestro ingeniero Oscar, realizó el cambio para que por favor valides si ya puedes hacer el cargo. En Atena, los correos institucionales que traíamos van a seguir siendo los mismos, no van a cambiar nada. Estos correos no van a tener ningún cambio, como no lo va a tener la URL del sitio, entonces digamos que no se va a afectar ni los correos ni la URL. Efectivamente, como lo mencionas, no va a cambiar nada. Alcaldía, Florida, ¿cómo va a realizarse la migración de la información si los campos no son correspondientes con la nueva página? Nosotros en la presentación de estructura de contenidos, que es una presentación en PowerPoint como esta, en estas notas que aparecen en la parte inferior, tenemos digamos que una guía de dónde extraer la información de los canales anteriores a los ítems de Mi Colombia Digital. Esta presentación la hemos enviado con las memorias. Si no cuentas con esta, por favor, pedirlas o por tessc arroba mintic.gov.co Ernesto Pinea, ¿por qué en la sección de recepción de solicitudes? Ah, bueno, lo del correo que ya lo había respondido anteriormente. Diego Cuevas, ¿se puede modificar la fecha de publicación de los contenidos en el caso de las noticias específicamente? Diego, la información se va cargando y a medida que se realice el cargue, esta queda con las fechas de ese día, entonces no se podría realizar este cambio. Diego pregunta que si son mínimo 30 caracteres o máximo. Máximo 30, si ya hay 31 caracteres van a tener inconvenientes para realizar el cargue. Mabel, Joana Mora, buenos días, ¿cómo hago para obtener el usuario y contraseña del nuevo portal? Para empezar. Mabel, si ya hiciste el registro en el formulario y no has recibido las contraseñas, por favor, un correo a soportesst arroba mintic.gov.co con nombre, un nuevo correo electrónico y un teléfono de contacto. Mabel, ¿todos me están escuchando? ¿Tenemos audios y todos? Bueno, me dicen que no hay audio, quizás son las configuraciones de los equipos que están usando algunas personas. Rosalba le cambié el tamaño de la imagen, pero sigue igual, se ve borroso. Era lo que indicaba que quizás si tenemos una imagen en un tamaño X y la queremos modificar al que nos indica el portal, puede también que la imagen pierda calidad por X. Entonces también la recomendación es tomar la fotografía con las dimensiones que indica el portal, porque quizás sí pase esto cuando voy a modificar tamaños en las imágenes. Emerson Tapias, la carga masiva del SECOP se puede hacer directamente del sitio web del SECOP. Emerson, a través del canal Mi Colombia Digital en YouTube, tenemos todo el procedimiento para el cargue de información. La sesión se llama integración con otros sistemas de información. Se explica el paso a paso de cómo cargar contratos y también cargar trámites. En este momento la tengo en pantalla, es la que estoy seleccionando con el cursor. Carlos Humberto Giraldo, las PQR que se encuentran en la página actual, ¿hay que emigrarlas o qué se debe hacer? Carlos, es de acuerdo al proceso que ustedes están llevando dentro de la entidad. Entonces recordemos que el portal de Mi Colombia Digital nos da la opción también para depurar cierta información que ya no es voluntaria. Entonces ustedes deben, me imagino que deben tener ya sus informes de PQRS con sus respectivos soportes. Entonces esta información va a quedar almacenada donde la están manejando, porque de igual manera el portal no permite administrar las PQRS que nos llegan en físico o por teléfono. Entonces las entidades cuentan con esta información en la dependencia asignada. Entonces únicamente te va a dar toda la información que se encuentra vigente. Gracias. Alcaldía de Florida pregunta que qué pasará con los suscriptores de la página web antigua. Esta funcionalidad ya no la maneja Mi Colombia Digital. Recordemos que el cargue de información se realiza de forma manual, por lo que quizá una migración como tú lo mencionas automática o de esos usuarios, pues no es posible por el cargue de información manual que ustedes encuentran realizando actualmente. Yo, Blanco, me estás preguntando acerca de las fotos que se suben en el directorio de funcionarios que se ven muy grandes. ¿Qué posibilidad de reducir el tamaño de dichos fotos? Por favor, ¿me indicas de qué sitio web estamos hablando? Muchas gracias. Néstor Guevara, yo tengo problemas con la contraseña, solo me llegó el usuario. Néstor, como tal, digamos que no llega una contraseña, te llega un link que te va a llevar a un nuevo portal. Entonces lo que deben hacer es hacer ese paso a paso que les indica este link para poder tener la credencial. Diego, Inbachi, ¿cómo puedo eliminar por completo una noticia? Diego, se busca tener como la trazabilidad de las publicaciones que ha realizado la entidad, por lo que solamente está la opción de inactivar el contenido. Entonces no se puede como tal eliminar. Sin embargo, pues recordemos que estos contenidos que he inactivado no son visibles para el ciudadano. Únicamente como administrador, si voy a determinada sección y quiero revisar cuáles están inactivos, lo puedo visualizar como administrador. José Alberto Prieto, ¿se necesita la funcionalidad de cargue masivo de normatividad? Recordemos, José, que el único cargue masivo es el de contratos y el de trámites. Lo demás se debe realizar de forma manual. Gracias. Alcaldía de Florida pregunta que si las publicaciones de la página web nueva le seguirán llegando a los suscriptores. Mi Colombia Digital no cuenta con esta opción. Sin embargo, podemos valernos de una herramienta que son las redes sociales, quizá generando nuevo contenido. Recordemos que estas generan notificaciones donde la publicación va a tener un link o de acuerdo como lo maneje la entidad al portal de Colombia Digital para que puedan revisar la publicación. John Blanco, lo de las fotos de los funcionarios contra la orilla de SOH. Vamos a revisar y ya le damos indicaciones, donde indica que las fotos sean muy grandes para el directorio de funcionarios. Bien, y Paola Rojas, ¿cómo se van a tratar los temas de fijación y desfijación de contenidos? Me refiero a, por decir, resoluciones que se cargue de tal a tal fecha. Gracias. Jenny, no hay como tal una forma para programar la publicación de contenidos o manejar rangos de fecha. La publicación se genera el día de hoy y va a aparecer publicada el día de hoy. Lo único que se puede hacer quizá es inactivar esta publicación cuando ya haya vencido su término y de esta forma pues ya no será más visible para los ciudadanos. Omar Guerra. Deberían habilitar una opción para eliminar registros de forma masiva, ya que en la carga masiva se presentan duplicidades y es muy tedioso eliminar registros uno por uno. Omar, si ya es quizá la forma o el cuidado que tenga cada entidad para descargar información, ser muy cuidadosos porque sí, efectivamente lo que dices no se podría eliminar, sino se podrá inhabilitar. Entonces, inicialmente puede ser muy cuidadosos al momento de generar estos archivos en Excel para el cargue masivo de contratación y trámites que serían los que se encuentran habilitados con esta opción. Luis Javier me pregunta que si el portal tiene espacio para publicar encuestas, efectivamente cuenta con él. Ya lo había señalado anteriormente, el video se va a cargar en este portal de mi Colombia Digital para que repitamos la sesión porque cuenta con la opción para publicar encuestas. Me he visto ya muchas preguntas relacionadas con la copia de seguridad. Recordemos que se solicita al correo soporte cst.gob.co Que algunos de ustedes ya han realizado estas solicitudes y no les ha llegado la copia. Recordemos que son alrededor de 900 entidades que se encuentran en este proceso, por lo que sería una copia de seguridad casi que para todas las entidades. Entonces, debemos tener un poco de paciencia ya que las respuestas se están generando de acuerdo al orden de llegada en el que hicieron la solicitud. Entonces, nos encontramos aún en este proceso. José Alexander Pásquez me indica que es importante que el MITIC tenga en cuenta, pues todo, voy a resumir, los inconvenientes o las situaciones que se han presentado. Efectivamente, pues como hemos identificado lo de los caracteres, a su vez el inconveniente que tenían con el banner, nos encontramos también trabajando en lo del correo. Todas las inquietudes que han salido en el proceso de carga de información, nosotros realizamos la validación, algunas se encuentran en proceso de gestión. Debemos ya esperar que el desarrollador, pues, van a dividir cada una de estas situaciones presentadas por ustedes y ver hasta qué punto, pues, podemos solucionar este inconveniente o quizá, como les he indicado, con algunos temas específicos para mejoras futuras, tener en cuenta, pues, cada uno de los inconvenientes o situaciones presentadas por ustedes. Entonces, sí se está teniendo en cuenta esta información o esta retroalimentación que como entidades pioneras, exploradoras y colonizadoras nos han realizado cada uno de ustedes. ¿Cómo migramos los PQRS del antiguo sitio al nuevo? Marta Pérez me pregunta lo de las PQRS. Marta, no se puede realizar una migración de PQRS. Quizá la que ustedes tengan ahorita vigente, pues, tenerlas en cuenta de acuerdo a los tiempos, a los informes que tengan que presentar, pero como tal, las PQRS me van quedando en el portal. Son las nuevas las que van realizando los ciudadanos a través del sitio web. Gracias. 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 Bueno, permíteme un momento que no hago el chat y me envío a la última pregunta, entonces me estoy devolviendo. Gracias. 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 Vamos a revisar en este momento, por favor. Si ya, María Alejandra González, si ya activaron la página, aún podemos recibir el backup de la página anterior. Sí, María Alejandra, no hay problema en que activen la página y el backup no haya llegado. Iván Muñoz, tengo una pregunta. ¿Por qué puedo compartir el nuevo sitio web en las redes sociales? Debe ser, ¿por qué no puedo compartir el sitio web en las redes sociales? Iván, estamos también con un caso abierto para esta situación. Estamos nosotros también en espera de la solución, una respuesta al respecto. Una vez la tengamos, vamos a socializarla con ustedes porque sabemos que es un inconveniente presentado de forma general. Entonces, apenas tengamos la respuesta, se las haremos llegar oportunamente en un comunicado. Bueno, Repelón Atlántico, ya el sitio se encuentra activo. Las credenciales se enviaron al correo sistemas arroba repelónatlántico punto gov punto ceo. Entonces, por favor, revisar este correo. La normatividad, desde que vigencia se recomienda cargar la vigencia, toda la información actual es la que recomendamos cargar. La entidad terminal de Valle de Upar aún no le ha llegado usuario ni clave, entonces vamos a revisar. Terminal. Terminal Valle de Upar. Se envió al correo sistemas arroba terminal de transportes de Valle de Upar punto gov punto ceo. A este correo se envió las credenciales para acceso al portal. Victoria Caldas, que no ha recibido usuario y contraseña, ya vamos a revisar. Para Victoria Caldas, para Victoria Caldas, perdón. Se envió al correo gobierno en línea arroba victoria guión mediocaldas punto gov punto ceo. Ernesto Pineda, tenemos esta inquietud, ya que tenemos la página nueva funcionando, porque en la excepción de recepción de solicitudes ciudadanas, cuando se le da la respuesta, nos llega la PQL a la persona que se asignó. El día de hoy estamos realizando, gracias a la notificación que ustedes realizaron, un nuevo caso para revisar qué es lo que está sucediendo. Valle de San Juan, que no tiene usuario y contraseña. Ya revisamos. No podemos especificar en qué fecha, me pregunta John Galli, que es decir, podemos especificar en qué fecha fue enviado el correo con clave de acceso para el nuevo portal. No lo podemos hacer en este momento, estamos revisando en el administrador a qué correo, con eso les facilitamos quizá consultar el correo. O si definitivamente no tienen acceso a este, ya debemos a través del correo de soporte scc arroba mintic punto gov punto ceo, indicar que no, definitivamente no, no tienen acceso a este correo, no pudieron consultar la contraseña para poder reiniciar. Pero digamos como tal, no puedo dar una fecha exacta. Bueno, lo que sí podemos suministrar en este momento es tener en cuenta que el remitente es un portal de gobierno digital y el asunto es administrar tu sitio. Entonces, quizá con esta información ya pueden hacer la búsqueda de una forma más fácil en sus correos. César, Raúl. Ah, bueno, antes de César Raúl, en Valle de San Juan, en Tolima enviamos al correo. Sí, arroba valledesanjuan.co. Ahora sí, con César Raúl, en mi municipio hay algunas entidades que nunca han tenido portal web. ¿Qué se puede, se puede hacer la solicitud de estos? Sí, César, se puede hacer la solicitud. Ahorita al final les comparto el link para que puedan acceder al formulario y puedan tener su sitio web. Bueno, ¿cuáles tienes tú? A ver, este es el Miquel en los niños. Pero, perdón. ¿Pero va a quedar así o no cambia? Bueno, entonces, César, al final, al final, porque si me bajo otra vez en el chat, voy a perder como donde estoy ubicada, pero al final se envió la URL para que las entidades hagan la inscripción. Recordemos que estas entidades deben contar con al menos 50% de su patrimonio público. Es como la única condicionante. Tenemos colegios, tenemos hospitales, tenemos terminales, pero pues revisemos muy bien esto dentro de las entidades. Rosalba Rodríguez, el logo del correo electrónico no se ancla. No sé si es al lado derecho de la pantalla, como lo hace el de Facebook, Twitter y YouTube. ¿Cómo hago para ubicarlo y facilitar el acceso al correo? Pues hay funcionarios mayores que se confunden en la ruta de acceso al correo electrónico institucional. No se puede anclar en la parte derecha. De Colombia Digital fue pensada en accesibilidad y digamos que la mayoría de información no se encuentra a más de tres clics. en la búsqueda del portal. Entonces ya es como tener muy presente la ruta, quizás es un tema también de apropiación interna del nuevo portal, que esto ya lo maneja cada entidad, para que se facilite a los funcionarios el manejo del nuevo portal. ¿Se da poco gamuc? Eso lo deberíamos desactivar, pero no podemos borrar las cuentas. No, sí, ya lo desactivé. Ah, ok. Bueno, entonces estoy en este momento en el portal. Entonces recordemos que en el menú tenemos una barra de búsqueda que nos trae información del menú. En este menú no podemos buscar noticias, por ejemplo, en esta barra, perdón. Acá podemos traer la información de los diferentes ítems. Entonces podemos buscarlo por ahí, visitando correo, nos aparece de una vez el correo interno. O, si quizás nos queda más fácil, pues desplegamos hasta encontrar el correo. Se encuentra en la segunda sección de nosotros, correo interno. Pero como tal, lo que tú indicas de enlazarlo en la parte derecha, no se encuentra disponible esta opción. Ah, ok. Camilo Naranjo, credenciales de Altamira Huila. Ya validamos. Las fechas no te las puedo indicar. No tenemos, digamos, que en control como tan exacto, pero sí el correo para que reviste. El bueno de Altamira Huila fue enviado a webmaster arroba altamira-huila.gob.co Recuerden el correo al portal de gobierno en línea con el punto administra tu sitio. Tenerlo muy presente para la búsqueda en sus correos. Alcaldía de Florida, en las estadísticas del sitio web más específica, como WebAlycer. Alcaldía de Florida, en este momento, a los estadísticas, la ministra Pihui. Y las vemos en la parte inferior de la pantalla, en la opción estadísticas que las estoy mostrando en la pantalla. Pero pues ya es administrado por Pihui. La app de Facebook, Andrés Mejía, la app de Facebook se puede hacer desde una fanpage. Sí, no hay problema. Es el mismo procedimiento que tenemos acá en mi Colombia Digital, integración con redes sociales. Es el mismo procedimiento para una fanpage. Entonces, no van a tener inconvenientes. Nelson Torre Negra. Agrega dos preguntas. Sistema de la Alcaldía de Repelón Atlántico aún no tiene ninguna contraseña ni credenciales de acceso. ¿Y cuánto tiempo durará en línea la página anterior? Ya miramos lo de las credenciales. Y la página anterior, una vez ustedes, si deciden que ya está listo su sitio hoy, nos envían un comunicado indicando que ya desean hacer el cambio del subdominio, el dominio oficial. Y este proceso dura alrededor de tres días aproximadamente. Entonces, una vez pasados estos tres días, ya con la URL tradicional, van a ingresar al portal de mi Colombia Digital. Entonces, ya quedará apagado el portal territorial. Para Repelón Atlántico, se envió a sistemas arroba repelón guión medio atlántico punto gov punto cebo. Pero creo que quedó como alianza de la gente. Debería haber quedado como alianza. Jorge Eduardo Avilés. El portal antiguo no tiene mucha información y estoy en proceso de actualización. Puedo activar el nuevo portal para actualizar mejor este. Jorge, nosotros enviamos un kit con una lista de chequeo para uso de las entidades. Esta lista no debe ser retornada. Para que ustedes revisen como los contenidos mínimos que debe tener el portal antes de activarse. También esta es en decisión de la entidad. Si consideran que ya el portal nuevo contiene más información, quizás el de portales territoriales, pueden hacer la solicitud de activación del sitio. Entonces, digamos que esto es autonomía de la entidad. Nosotros ya vemos terminal de Valle de Upar, ¿cierto? Terminal de Valle de Upar, ya indicamos el correo. No sé si vamos a revisar otra vez. A este correo se envió, como les indico, si a los correos que les estoy mencionando no ha llegado la información, por favor enviar un correo electrónico a soportectc.gob.co con el nombre del administrador, un correo electrónico y un número de contacto para poder reiniciar la clave. Porque si no les ha llegado este correo, entonces hay que hacer este proceso. Terminal de Transportes de Valle de Upar, S.A., que envió al correo sistemas arroba terminaldetransportesdevalledupar.gob.co. Recordar el asunto es administrar tu sitio y el remitente portal de gobierno digital. Freddy dentro del comunicado. Freddy me dice que lo de la activación en anteriores capacitaciones no habíamos dicho los plazos de activación. Creo que se ha mencionado, en esta creo que estamos siendo como más reiterativos y estamos reforzándolo. De igual manera, nosotros también remitimos un comunicado donde se indicó que el plazo sería de 30 días. Antonio Henao, mi usuario administradora, parece no registrado desde ayer. Antonio, necesitamos más información del nombre de tu entidad, si está un correo. Entonces, remítenos el caso de soporte de CCC para revisar qué está pasando específicamente con el usuario de esta entidad. Alcaldía de Guayatá, las que no se han activado hasta cuando hay plazo. Bueno, son 30 días calendario una vez recibidas las credenciales. Ernesto Pineda, quiero agregar algo más a lo del tiempo de la sesión. Se ha presentado en momentos que uno termina una publicación y continúa con otra y se pone uno a editar los textos y cuando le está a publicar, se estierra y se pierde la información. Cabe resaltar que en ningún momento uno se ha salido de la plataforma o ha dejado de trabajar en ella. Entonces, ¿para qué revisemos el tema? Si no, revisar que realmente detecte que uno está adentro. Perfecto, Ernesto, si nos encontramos con este caso abierto, como les he indicado, una vez tengamos la solución, vamos a estar comunicándoles oportunamente a ustedes la resolución del mismo. Diego Felipe Urrea, existe la opción de hacer el cargue masivo de la información de la plataforma. Diego, el cargue de información se realiza de forma manual. El único cargue masivo es para contratos y para trámites. Teresa Bonilla, si no tengo credenciales, pero ingreso con el correo y la contraseña con los que inscribí a la alcaldía y he ido actualizando información, entonces ese trabajo lo pierdo cuando me entreguen credenciales. Teresa, si lo estás cargando en el subdominio propio de la entidad, no se va a perder. Ahora bien, si lo estás cargando quizá en una de las plantillas que tenemos, por ejemplo, esas plantillas en algún momento ya no las vamos a tener disponibles. Entonces, si se está haciendo en el sitio, no tiene por qué perderse esta información. En el sitio de tu entidad. Entonces, este subdominio ya viene con el título de la entidad, viene precargado pues al menos el título de la entidad. Se puede realizar la integración con otras redes, pregunta David. No, David. Únicamente con Facebook, con Twitter y con Google Maps. Son las que se encuentran habilitadas para realizar la integración. Instagram, no. La operación de Enrique Negret, veo que al publicar en diferentes canales la información se visualiza todo en la página principal. Al momento de activarla, esta información se organiza y sale en orden por canales. Esta información va quedando de acuerdo al orden en que fue publicada. ¿Qué es la información? Ahora bien, para las publicaciones que se realizan en el canal de noticias, esta información va apareciendo en el orden en que fueron publicadas. Pero recordemos que nosotros también podemos personalizar estos nuevos ítems para que vayan apareciendo en el orden que estoy mostrando en pantalla. Entonces, tenemos estas cuatro opciones. Muro Panline, que son todos los contenidos que se organizan según la fecha de publicación. Personalizables, los puedo editar el orden de aparición de cada uno de los contenidos. Contenido, poder agruparlos por contenidos y organizarlos de acuerdo a nuestra manera o a través de un enlace externo. Alcaldía de Guayatá, después de activada, ¿se puede seguir haciendo carga de información? En el portal de Mi Colombia Digital, sí, claro que sí, con su usuario administrador, como lo han venido realizando, pero ya sí, ya aquí está haciendo referencia al de plataformas, ya no se va a poder visualizar. Una vez activen Mi Colombia Digital, ya plataformas dejará de verte. Entonces, ya todo se iría para Mi Colombia Digital. Iván Muñoz nos habla del error que tenemos en el compartir en redes sociales. Efectivamente, tenemos un caso abierto para esta situación. Una vez tengamos la respuesta, vamos a enviarles el comunicado pertinente. Gracias. Rosalba Rodríguez nos enviará el documento con todas las preguntas y respuestas de la sesión de hoy. Esta vez no se va a enviar documento como tal en PDF, como lo estábamos haciendo. Se va a cargar el video en el sitio web de Mi Colombia Digital. Nos demoramos algunos días porque hay que editar el video, mirar algunas de sus características para que no tengamos inconveniente en el cargue. Digamos, no va a quedar automáticamente y creo que no alcanzamos a subir mañana, pero el video va a quedar en el canal de Mi Colombia Digital para que puedan repetirles las veces que sean necesarias. Rosalba, de igual forma, el del PDF que estaba hablando, estoy viendo yo creo que un 90% de las preguntas de la sesión de hoy están ya en este documento de preguntas y respuestas que hemos compartido. Si no lo tienen, también es un documento que pueden solicitar a soportessc.gob.co. Entonces son preguntas que se han realizado de forma frecuente en las diferentes sesiones. Diego Inbar, si hay algún repositorio para ver todas las charlas y documentos para la administración del portal, los videos a través del canal de Mi Colombia Digital que tengo en este momento en pantalla, y si requieres toda la documentación, por favor solicitarla a través del correo de soportessc. Marta Pérez, tengo inconveniente con publicar en el canal de niños y niñas y adolescentes. Ya no piden un link. ¿Cómo se hace? Gracias. 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 Bueno, Marta, estoy en pantalla con el canal de niños y niñas y lo que se hace ahora es generar nuevos contenidos. Ya no estamos utilizando, o ya Mi Colombia Digital no contempla el link de estos micrositios que quizás se utilizaban en plataformas, entonces se generan contenidos de la forma como se vienen generando para los otros canales o para los otros ítems. La alcaldía de Florida tiene problemas con los logos y la imagen de la portada, no me permite realizar la imagen o no se actualiza. Gracias. 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 Bueno, la alcaldía de Florida, por favor me puedes recordar de dónde para revisar específicamente qué pasa en tu caso. Gracias. Alex, ya pasa en Ramírez, en nuestro portal no se han evidenciado ningún cambio y se hicieron las inscripciones en meses anteriores. Alex, quizá puedes explicarme un poco mejor tu pregunta, por favor, que no la entiendo. Muchas gracias. ¿Qué documentos aplican para la sesión de procesos y procedimientos? Acá se deben realizar el encargue de los procesos que se estén llevando a la entidad y los diferentes procedimientos. Recordemos que los ítems nos permiten cargar en Excel, en PDF, en Word. Son varios los formatos en los que me permite cargar, entonces no se va a tener una limitante para ello. Omar Guerra, los correos que remita soportes es este arroba gobierno en línea.gob.co son rebotados. Omar, el correo de soportes es este arroba mintic.gob.co. Bueno, ya el correo lleva mucho tiempo funcionando, entonces por favor, remitirlo a él. John Lopera tiene inconvenientes en el índice de ejecución de contratos. John, nosotros realizamos un ejercicio muy completo en la sesión de integración con otros sistemas de información que está en pantalla. Allí puedes reforzar quizá un poco el procedimiento para el proceso que estás realizando. Gracias. 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 Bueno, entonces, Teresa, en cuanto a las imágenes, yo he visto el portal de Vista Hermosa y tienen imágenes con mayor tamaño y pesos que exige la página. ¿Cómo se hace? Teresa, quizá lo estás haciendo a través de descargar la imagen y ver las propiedades que durante este proceso puede que realice este cambio. Pero cuando se cargue la imagen debe contar con esta resolución. No solamente con Vista Hermosa, son varias las entidades en las que sucede esto, pero ya tiene que ver al momento de descargar la imagen. Diego, perdón, ¿no se puede realizar la edición de botones, gadgets, etcétera, que en la versión anterior se podía realizar por medio de HTML? No, Diego. Mi Colombia Digital, al igual que plataformas territoriales, no permitía el uso de HTML. Y mi Colombia Digital ya no se puede realizar, pues, estos cambios o adiciones al sitio. ¿Cómo elimino un ítem? En este momento estoy en pantalla, en usuario administrador. Cuando estoy por usuario administrador, me dan la opción de editar o tengo la canequita para poder eliminar los diversos ítems. Antonio, nada, he creado usuarios para hacer pruebas, pero no los puedo eliminar. Bueno, Antonio, vamos a validar y ya miramos qué está pasando. Antonio, el proceso para eliminar usuarios es a través de administrador. Administrador, usuarios y tenemos la opción de eliminar los diferentes usuarios. Acá no puedo eliminar ninguno porque, bueno, eliminemos el mío. Y aparece, desaparece automáticamente el correo. Entonces, ya no soy súper administradora o no soy administrador. Néstor, que ha realizado el paso a paso, pero nada. Néstor, si quieres, por favor, remítenos un correo para ver específicamente qué está pasando con tu entidad, los datos específicos de la entidad, cómo estás haciendo el procedimiento. Y revisamos ya específicamente tu caso, entonces, para ver qué se está presentando. Alexander, que me dice que nuestro portal no se había deseado ningún cambio y se hicieron las inscripciones en meses anteriores. Sigo sin entender. Jairo Alonso Marmolejo. Las entidades territoriales tienen empleados de planta, contratistas y por convenio de empresas. Se pueden publicar todos los empleados sin distingo de contratación. Todos los empleados se publican, se deben publicar contratistas y los de planta. María Alejandra, la página debería tener varias secciones, por ejemplo, una para anuncios, noticias, botones. Entonces, efectivamente, así se encuentra la información de la página. Lo que sucede es quizás, tú dices que te ves o te la, quizás es al momento de los cajones en la pantalla de inicio. Pero tenemos también la opción de realizar la búsqueda a través del menú, donde tenemos las diferentes secciones con los ítems. Entonces, si yo entro como un ciudadano, pues voy a ver las noticias actualizadas. Pero quizás si ya estoy interesada en un tema de contratación, pues me dirigiría al ítem de contratación para poder buscar específicamente lo que es de mi interés. Jenny Paola Rojas, en cuanto a requisitos legales, ¿no sirve la web? Me refiero a la pregunta. No sé si te refieres a la ley de gobierno en línea, el sitio web tiene los ítems para realizar la publicación básica que exige gobierno en línea. Entonces, sí se está dando cumplimiento frente a esto. ¿Es posible habilitar el encabezado para poder colocar más de una imagen en el banner principal? No es posible. Solamente deja cargar una imagen. Si ustedes ya quieren manejar en una imagen, hacer un collage, sería como la solución que algunas entidades han encontrado para cargar varias imágenes en una sola. Andrés Mejía debería permitir código HTML. Este código tampoco era permitido en portales. Les digamos que dentro de los términos de uso y operación, recordemos que tampoco en portales territoriales se estaba permitiendo el uso de ese código. Ver este código. ... Y ahora... Marta, como valido en el portal, la recepción de PQR es a través del usuario administrador. Ahora, ingresamos a administrador, el panel de administrador y tenemos un ítem que se llama gestión de recepción de solicitudes ciudadanas y allá vamos a encontrar todas las solicitudes que se han realizado y puedo realizar todos los procesos de hacer una descarga de un archivo Excel para hacer seguimiento, asignar o gestionar dentro del portal. La resolución dentro del portal o asignarle la PQRS a alguien. Esta sección también se encuentra cargada en el sitio de YouTube Mi Colombia Digital como gestión de solicitudes ciudadanas que en este momento lo tengo en pantalla para, digamos, un poquito más especificar la información. Diego, si realizamos una publicación con determinada fecha y luego la actualizamos por determinada situación, ¿perdemos la fecha de publicación por la de actualización? Sí, si vamos a actualizar, sí nos va a aparecer la fecha en que actualicé. Iván, ¿dónde puedo cargar galerías de fotos, videos y audio? Iván, Iván, podemos crear un nuevo ítem si no existe como tal un ítem de álbumes o videos de mi municipio, pero lo podría crear si así es la necesidad de mi entidad. Entonces, recordemos por el usuario administrador, nuevo ítem en el canal que yo crea, pues, más pertinente puedo agregar nuevos ítems. O nuevas secciones, como por ejemplo esta de fotos que fue agregada, esta no la trae el portal por defecto, por llamarlo de alguna manera, o precargado, sino que esta de fotos fue agregada. Podemos agregar esta sección o álbumes fotográficos y videos y quizá como lo está mostrando en la pantalla, puedo poner acá fotos del colegio y crear un nuevo ítem que quizá diga álbumes. Y allí me permite ya cargar los fotos y las fotos y los videos. Kunday, Tolima, usuario y contraseña. Ya vamos a revisar. Y Oicata, municipio de Oicata. Bueno, vamos con Kunday. ¿Qué? Alcaldía de Kunday, Tolima, fue enviado a contáctenos arroba kunday y un medio tolima punto com punto ceo. Vamos a mirar ahora Oicata. Para la alcaldía de Oicata en Boyacá fue enviado a alcaldía arroba oicata y un medio boyacá punto com punto ceo. En Victoria, Victoria Caldas. Victoria Caldas tampoco tiene usuario. Listo. Alcaldía municipal de Victoria en Caldas. Se envió al correo gobierno en línea arroba victoria guión medio caldas punto goc punto ceo. Y por eso acabo. Jenny, ya lo de programar la desfijación de resoluciones, como nosotros mismos vamos a desfijar manualmente, no se puede programar. Ya anteriormente ya habían realizado la pregunta de la desfijación o fijación y programar fechas. Pues no se puede, como tal, realizar la programación dentro del portal. Únicamente como lo estás indicando, sería desfijar manualmente quizá los contenidos que ya no se encuentren vigentes. Para Santa Rosa de Cabal, Rizaralda se envió a sistemas arroba santarrosadecabal guión medio rizaralda punto goc punto ceo. Bien, Jarud, en el portal actual, los PQRS que llegan a la página, se reenvía automáticamente al correo contacte, nos queda el correo oficial de la alcaldía. En el nuevo portal, a qué correo se redirigen los PQRS, no se encuentra habilitado un correo. Bueno, estamos revisando si quizá para mejoras futuras se pueda realizar, pero por el momento no está reportando a ningún portal. Entonces, ya a través del usuario administrador, quizá como entidad organicemos una revisión diaria a determinada hora del día para hacer la gestión de las solicitudes que lleguen al portal. Alcaldía de Estado, tampoco le ha llegado usuario y clave. Ya revisamos para la alcaldía. Gracias. Jenny, tú dices que como vamos a inactivar 1.200 o 2.000 resoluciones manualmente, la única carga masiva con la que quizá podamos cometer un error que les indique que debemos tener mucho cuidado antes de cargar es contratos y trámites. Por lo demás, las resoluciones yo las cargo de forma manual y es más fácil quizá evidenciar un error y no voy a tener la necesidad que quizá sea la carga masiva de inactivar tantas, pero 1.000 o 2.000 resoluciones o quizá no esté comprendiendo la pregunta. Entonces, sí, sí, me la puedes quizá redactar un poco mejor porque entonces no estaría entendiendo qué es lo que te interesa. Para la alcaldía de Estado en Chocó se envió a sirve arrobatado-chocó.gob.co La contraseña, las credenciales para acceso al portal. Las credenciales se están enviando del correo... Ya les indico del correo portal de gobierno digital y el asunto, perdón, indica administra tu sitio. Entonces, recordemos, portal de gobierno digital con asunto administra tu sitio. Cumbitara, Nariño, ya revisamos las credenciales de Cumbitara. Y Jaime dice que solicitamos el sitio para personería de Ciénaga y a la fecha no ha llegado nada. Ya revisamos, Jaime. De Cumbitara, Nariño, se envió a sistemas arroba-cumbitara, aquí en medio, nariño.gob.co. Personería de Ciénaga, ya revisamos. Ciénaga, Nariño, ya revisamos. Bueno, ya estamos revisando lo de Ciénaga. Y ya vamos revisando. El municipio de Prado. Sí, si me van a preguntar por credenciales, por favor, intentamos enviar el municipio y departamento que nos facilitan un poquito más la tarea. Muchas gracias. Ciénaga, no nos aparece tu entidad dentro de los sitios creados. Al final voy a compartir el link para realizar la inscripción, aunque pues me dices que ya la realizaron. O por favor envíenle su correo de soporte CDC para revisar qué pasó específicamente con tu caso, porque no nos aparece. De Prado. No me dijeron, pero mira, a ver cuánto es. Listo. Para Prado en Tolima se envió a alcaldía arroba-prado-tolima.gob.co. A Tado, ya le habíamos enviado la información, si contiene la O. A Tado se envió a sirven arroba-tado-medio-chocó.gob.co. Consejo de Santa Sofía en Bordeacá, que vamos a revisar. Consejo de Santa Sofía tampoco nos aparece, entonces igual que a Ciénaga, pues yo al final voy a compartir el formulario por si desean realizar nuevamente la inscripción o remitirnos un correo a soporte CDC para evidenciar qué sucedió con el sitio. Teresa, que ya encontró el correo. Muy bien, Teresa. Es que... Teresa, realmente, pues en algún momento tuvo que haberse activado tu contraseña de usuario. Sin embargo, si deseas confirmar que solamente es tu usuario que está manejando o quizás te llegó uno diferente, por favor, escríbenos a soporte para revisar internamente qué pasó específicamente con tu entidad. Por favor, indícanos el nombre de la entidad dentro de la solicitud. Wilson nos pregunta acerca del tiempo de inactividad. Estamos trabajando en esto para que no se cierre sesión a los cinco minutos de inactividad en el sitio. Tenemos un caso abierto. Una vez tengamos respuesta, les estaremos enviando la... Compartiremos con ustedes la solución al caso. Iván Muñoz, alcaldía Puerto Guzmán, para que se utilice el botón activar que se encuentra ubicado en la parte superior del panel administrador. Gracias. Gracias. Bueno, Iván, está el ingeniero Oscar, que nos va a ayudar con la respuesta para tu pregunta acerca de para qué se utiliza el botón activar que se encuentra ubicado en la parte superior del panel administrador. Bueno, muy buen día para todos. Como primera medida recordarles que en este momento las entidades se encuentran en el proceso de alimentación del nuevo sitio. Entonces, digamos que ese botón por ahora no lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué sucede? Después de que la entidad ya tenga la información requerida y considere que está lista para salir al aire en su sitio oficial, debe hacer la solicitud a soporte CCC para que activen el nuevo sitio en el dominio oficial. Es decir, ustedes en este momento están trabajando en un sitio con subdominio que es, por ejemplo, alcaldía.micolombiadigital.gov.co, pero el dominio oficial debería ser algo así como alcaldía.gov.co. Entonces, cuando ya se haga la solicitud para que el sitio quede en el dominio oficial y el sitio ya se esté viendo en el dominio oficial, cuando ya el sitio esté totalmente público, ahí sí vamos a dar clic al botón activar, que lo que se encarga es de dejar, digamos, activo el sitio oficial e inactivar el subdominio de .micolombiadigital.gov.co. Esto con el fin, pues, de que no queden los dos sitios y puedan haber confusiones, tanto para ustedes en la administración del sitio como para los ciudadanos al buscar a la entidad. Entonces, el botón activar es el último paso que se debe realizar en este proceso, pero solamente se debe utilizar cuando ya el sitio esté oficialmente activo en el dominio oficial. Valga la redundancia que cada una de las entidades maneja. Geni, Paola nos dice que el ítem de correo interno está deshabilitado. ¿Dónde aparece la siguiente información de error? Bueno, Geni, en una sesión yo vinculé un correo, pero pues vamos a revisar en este momento, a ver si es que está fallando el día de hoy, pero en una de las sesiones que quedó grabada, yo realizaré ejercicio para habilitar un correo, pero ya validamos. Muchas gracias. Por tu información, vamos a validar. Gracias. César Ceballos, ¿a qué correo llegan las notificaciones cuando un usuario hace un comentario en un contenido? Bueno, no se va a generar como tal una notificación, le va a llegar al… Ay, cierto que me quité el permiso de administrador. ¿Tú me respondan? Me permite un momento inicio de sesión para mostrarles cómo se realizaría. Bueno, gracias por su espera. No va a llegar como tal una notificación, sino que nos va a generar una notificación en esta campanita que nos aparece acá al lado de cerrar sesión. Entonces nos va a decir que aquí hay un nuevo comunicado, desplegamos y nos lleva directamente a la información de que han realizado un comentario en una publicación. La notificación le llega es al ciudadano cuando realiza el comentario. Hoy, Carla, si no llegó usuario y contraseña al correo que acabé de indicarles y también pues a las demás entidades, ahí si es necesario, en el remita en la soporte de SSC, un correo con el nombre del administrador del sitio web, un correo electrónico y un teléfono para poder reiniciar la clave. Dice Vianney, en el portal actual se presentaba error cuando el sistema enviaba la PQR al correo contacten. No llegaba en los adjuntos del PQR. Era necesario ingresar al canal 13.2 y descargar el adjunto. ¿En la nueva plataforma ya se encuentra solucionado este error? Vianney, cuando yo realizo como ciudadano una solicitud. A través del link de recepción de solicitudes que lo tengo en pantalla, tengo la opción de enviar, anexar un soporte. De igual manera, en el tutorial de gestión de solicitudes ciudadanas se realizó el ejercicio apuntando un archivo para que podamos observar cómo llega este documento. Entonces, pero sí, es posible adjuntar y nos va a aparecer cuando vayamos a la solicitud en el administrador de solicitudes ciudadanas, nos va a aparecer con los adjuntos que haya realizado el usuario. Podemos adjuntar en Excel, en PDF, en Word, imágenes, son varias las opciones en las que podemos adjuntar archivos como ciudadanos y me van a aparecer como administrador de una vez en la solicitud esta información. Mario Gómez, que no le ha llegado el kit, por favor solicita el vasoporte ccc arroba mintic.gob.co Al igual que Luz Piedad, me hablas de la misma lista de chequeo que va en el kit, entonces por favor el correo. Jaime, por favor solicita la información de las capacitaciones al correo de soportes ccc. Kundaito Lima, que no tiene clave. Kundaito Lima, ya hemos enviado las credenciales. Ya miramos otra vez a qué correo, pero si no han llegado allí, es necesario que remitas un correo a soporte solicitándolas nuevamente. El de Kundaito es contactenos, arroba kundaito en medio tolima.gob.co Gracias. 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 No cumpliría con la normatividad si no se puede fijar ni desfijar con fechas específicas. Jenny, déjanos revisar entonces con el área pertinente y estaremos entonces mirando si para mejoras futuras hacer lo que tú nos estás indicando de fijar y desfijar. Entonces lo vamos a revisar de manera interna y te agradecemos por evidenciar esta situación. Gracias. Teresa dice, alcaldía Victoria, error al ingresar al correo interno, no encuentra la página. Teresa, realizamos la prueba y se encuentra funcionando. No sé si quieras enviarnos un pantallazo y ir documentando la situación presentada para mirar específicamente tu caso porque acabamos de realizar una prueba y no presenta ningún error. Bien, y Paola, holaño, ¿cómo modifica el pie de página? A través del usuario administrador. Por administrador, tenemos configuración de pie de página y tenemos las opciones que están en el pie. Teléfono, correo, dirección física, horarios, sucursales y además puedo agregar logotipos y enlaces. Estos logotipos que vienen cargados ahí, pues en lo posible no eliminarlos, ya que son los que se manejan a través de la estrategia gobierno de línea, pero podemos agregar nuevos logs. Entonces a través de esta opción es que se edita el pie de página. Freddy pregunta, ¿qué es la credencial? El credencial son las usuarios y claves de acceso para la edición del sitio web. Funday, por favor, remite un correo a soporte FCC si no puedes ingresar o si no tienes el correo con la notificación del usuario y contraseña. Bueno, teniendo en cuenta que empezamos tarde, la sesión iba hasta las 11, pero ya estamos sobre las 11 y media, que fue digamos que la media hora que iniciamos tarde. Como les había indicado, la mayoría de preguntas que nos están haciendo acá son las mismas que tenemos en nuestro documento de preguntas y respuestas. Entonces yo creo que es pertinente que revisemos este correo, este comunicado. Si no lo tienen, por favor solicitarlo a soporte FCC, al igual que con las presentaciones, las presentaciones en PowerPoint, se las podemos facilitar a través del correo. Los videos todos se encuentran cargados en el canal de YouTube de Mi Colombia Digital, se encuentran cargados los videos. Y continuamos solucionando sus inquietudes a través del correo de soporte csc.gob.co para las solicitudes que se presenten de ahora en adelante. Nuevamente, pues agradecerles por ser parte de Mi Colombia Digital como entidades que encabezaron el proceso. También tenemos la mensajería, la mensajería a través del portal. Ya les muestro dónde está antes de despedirme. Esto como punto final. Bueno, estoy en la parte de mensajería, que es las opciones. También tenemos, perdón, este canal para mensajería interna con un grupo que tenemos específicamente dedicado a contestarles a ustedes. Entonces, si no alcanzamos a responder preguntas por acá, las pueden remitir a través de esta opción que tengo en pantalla para que el equipo que tenemos preparado para esto nos pueda ayudar con la resolución de estas preguntas que quizá hoy quedaron sin responder. Agradecerles, como les indicaba, de haber sido de nuestras primeras entidades en hacer parte de Mi Colombia Digital. Contarles que ya tenemos 25 entidades que se encuentran activas. De estas tenemos dos gobernaciones, 21 alcaldías y dos de otras entidades que ya tienen su sitio web activo en Mi Colombia Digital. Recordemos que el proceso para activación debe hacerse 30 días calendario después de recibir las contraseñas, usuarios y contraseñas para acceso a la edición del portal. Entonces, es animarlas para que sigan de manera activa publicando, que ya nos activemos. También, pues, una de las primeras en marcar, pues, esta tendencia en activar el sitio web. Recordemos que el proceso que ustedes tuvieron ya no lo van a tener quizá el otro año las entidades que nos hicieron falta porque ya se va a pagar las plataformas territoriales en algún momento del otro año. Se les va a indicar oportunamente cuándo y ya el tiempo que tendrán estas entidades, pues, va a ser diferente. Ya les entregué el formulario que les había prometido. Nuevamente lo voy a copiar e enviar para las entidades que quizá quieran inscribirse. Este es el formulario para la inscripción de obtener su sitio web en Mi Colombia Digital. También les dejo el canal de YouTube con el link para que puedan ingresar al canal. Y, finalmente, una encuesta para que, por favor, nos ayuden a eligenciar la encuesta en relación a la sesión de hoy. No es más, entonces. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.